qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más en este canal de siembras y cosechas en esta ocasión les voy a dar a conocer por qué una planta está saludable con con todos estos frutos y ustedes ven el follaje y todo está muy bonito todo muy limpio esto debido a que se le da el manejo correspondiente y hoy únicamente les voy a explicar de por qué a veces nosotros dentro del canal a veces elaboramos o realizamos muchos muchos insecticidas esto es con el fin de poder evitar de que las plagas se vuelvan inmunes ya que cuando nosotros venimos por ejemplo si aplicamos ajo con canela ya que ese es un insecticida muy bueno pero si lo venimos aplicando nosotros continuamente cada ocho días o cada 15 días llega en su momento que la plaga se vuelve inmune entonces esto quiere decir de que nosotros vamos a comenzar a aplicar y aún así lo apliquemos ya nos va a dar el resultado también tenemos el otro que es también ajo cebolla chile y leche este es un compuesto muy muy completo que sólo aplicamos debido a que esto con esto no los evitamos insectos o chupadores como la mosca blanca entre otros esto significa que si ustedes quieren tener una planta saludable deben llevar los pasos correspondientes como también cambiar de insecticidas cada ocho días o cada 15 días esto debido como decía con el propósito de evitar de que las las plagas o los insectos se vuelvan inmunes por ejemplo aquí vamos a ver nosotros si lo metemos debajo de esta esta mata nosotros tenemos una planta muy saludable y que está creciendo muy bien y todos miramos el follaje muy bien aquí entonces no sólo se trata de tener como les decía el manejo correspondiente sino que nosotros queremos ver una planta saludable siempre debemos cambiar insecticidas para evitar como les decía para para ayudar a las plantas y combatir las plagas de una manera correspondiente evitar que ésta se convierte en uno entonces si ustedes quieren tener una planta saludable evitar las plagas no apliquen un solo insecticidas sino deben cambiar cada 8 o cada 15 días esto para obtener como decía evitar que las plagas se vuelvan inmunes solamente amigos y para más consejos deben seguir a la página y obtendrán siempre vídeos aquí en este canal siempre correspondiente a todas las plantas de cítricos y plantas frutales